Ante las declaraciones de su expareja Lucía Villalón, Chicharito compartió una serie de fotografías, que la prensa considera una indirecta a su expareja, pues justamente las publicó después de que Lucía Villalón detalló que el futbolista no la apoyó en su enfermedad y que le dolió mucho su deslealtad. Ahora el delantero, ha publicado una serie de fotos, las cuales se consideran una respuesta ante las declaraciones de la reportera. Para esto utilizó su cuenta de Instagram, y compartió postales en las que manda mensajes, que la prensa aseguran son para su exprometida. El último comentario fue posteado hace unas horas, y dice, más poderoso que el deseo de triunfar, es la valentía de empezar. Empieza las veces que sean necesarias, hasta que lo logres. De inmediato sus seguidores lo apoyaron y lograron que la publicación tuviera casi 125 mil me gusta, sin embargo, sus detractores lo juzgaron por su falta de caballerosidad y por abandonar a Lucía Villalón en uno de los momentos más difíciles de su vida. Pero los mensajes que mostró el chicharito en redes sociales, dejan ver que su relación acabó en malos malos términos. Hace unos días, comentó otra foto con el mensaje, el agradecimiento es la parte principal de una persona de bien. No lo has logrado, y nunca lo lograrás, solo. Gracias a todos por todo. Después de esta fotografía, Lucía Villalón vio las declaraciones en donde afirma que el futbolista fue desleal, así que parece que su relación en buenos términos no quedó. De igual manera por el momento poco le debe importar al chicharito esto, pues ya tiene una relación con Camila Sodi, por lo cual ha dado vuelta a la hoja. Algunas personas dicen que no tiene nada que ver este tipo de mensajes con Lucía Villalón, pero muchas revistas afirman lo contrario, pues de inmediato comenzaron a publicar esta noticia como certera. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es una indirecta o no? Suscríbete para más videos.